Dale, abrilo Rompela Dale, rompela, abrila ya, en solo Dale, rompela, sacalo Dale, abrilo Dale, abrilo Debo esta el balón Debo esta el balón Debo esto Ya queremos pastel, ya queremos pastel Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel Ya los viejitos cambien Dale, mordé Cheno Mira, Cheno Arriba Podés meter el pie Piebre el patojezón, no Perugna, ¿qué te haces? Dale, sorris Barbaro Dale, Cheno Dale, Cheno Dale, Cheno Dale, Cheno No, 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 no Quítense, hermano Otra vez, trove Dale, dale, dale Rrrrrah Err... ¡Eeeeeeee!